Gracias por ver el video Yahu, sino que más bien es un motor de búsqueda computacional Y se basa básicamente en esta idea central De mezclar algoritmos Como ven ahí el dibujo de un cubo de Rubik Un algoritmo es esencialmente un método que uno aplica Por ejemplo, cuando uno hace una receta de cocina O cuando uno toma el camión o el metro Uno está aplicando un algoritmo porque uno toma un método Formalmente no son matemáticas Pero uno podría, digamos que matematizar El proceso de hacer una receta De armar el cubo de Rubik O de tomar el metro, por ejemplo Entonces, ¿qué pasa cuando combinamos algoritmos con datos? Datos crudos, por ejemplo, tomados de una enciclopedia O quizás datos que se están produciendo en tiempo real Digamos, la posición de la luna O quizás la posición de la Estación Espacial Internacional O de los temblores que están ocurriendo en diversas partes del mundo ¿Qué pasa cuando combinamos estos algoritmos? Que esencialmente es lo que les dije Una forma de, un método formal de seguir pasos De manera sistemática Y datos Lo que nos da, bueno Pues si lo combinamos Como lo ven en la imagen, una especie de embudo Tenemos respuestas Y el conocimiento Que queremos, digamos, encontrar Si formamos una pregunta O también nuevo conocimiento Entonces, ¿cuál es la idea básica de esto? Esto, pues, es un buscador Como ya les había dicho No es algo como Google Porque si cuando ustedes teclan algo en Google Pues lo que hacen es encontrar páginas Lo que el buscador hace es encontrar patrones en las páginas De algo que alguien ya lo escribió antes Si yo le preguntara al buscador de Google Dime dónde está la luna en estos momentos Pues a menos que alguien lo haya escrito antes Es como puedo encontrarlo, ¿no? Pero el nuevo conocimiento Pues no está ahí hasta que alguien lo escriba Lo que les voy a presentar a continuación Es, pues es un buscador de conocimiento computacional Que afortunadamente Hemos llegado en esta etapa de la humanidad O de la tecnología Hemos llegado al punto de lograrlo Quizás ustedes en la década de los 70s, 80s Habían escuchado de las que las computadoras Podían lograr cierta capacidad Tenían cierta inteligencia Pero, pues, afortunadamente En estos tiempos hemos llegado a lograrlo Y, bueno, esto es gracias a un lenguaje de alto nivel Llamado a matemática Gracias al visionario científico Stephen Wolfram Que hemos logrado esto Entonces vamos a ver unos ejemplos de lo que les he platicado Sobre esta idea Recuerden que la idea básica es Datos más algoritmos Es decir, tenemos datos Y les vamos a aplicar ciertos algoritmos Para poder responder preguntas Entonces lo que vamos a ver a continuación Es lo que se llama Wolfram Alpha Que es un buscador Que de hecho está disponible actualmente en la red Eso es Wolfram Alpha Tenemos un campo Un ejemplo básico ¿Cuánto es 2 más 2? Bueno, le damos en el botón de computar Y nos dice que 2 más 2 son 4 ¿Cierto? Nos da el nombre Una representación visual Y ya, ¿no? Es algo muy simple ¿Qué pasa si sumamos dos colores? En matemáticas podemos lograrlo, ¿no? Dos colores Rojo más amarillo Lo que tenemos Pues nos dice Tú quieres sumar lo que es rojo más amarillo Y nos da el naranja ¿Cierto? Tenga la idea de que Son algoritmos que se están aplicando A ciertos datos ¿Qué pasa, por ejemplo Lo que desayunamos hoy? Yo desayuné una manzana Más dos naranjas Y una taza de café Entonces vamos a hacer esa suma Sumamos Le decimos Dime ¿Cuánto es eso? Tenemos ciertos supuestos Y La interpretación Fue una naranja Una manzana Bueno, dos naranjas Una manzana Café Nos da la tabla de Propiedades alimenticias Y más cosas, ¿no? ¿Qué pasa si le damos una ciudad Digamos, Londres Queremos saber acerca de Londres Entonces le damos Computar Y lo que nos va a decir Tú quieres saber algo sobre Londres Calcula la población Porque de alguna manera Tiene el acceso a la población Nos dice dónde está localizado Nos da un mapa Del área local Y demás información ¿Qué pasa si le preguntamos ¿Cuál es la población De Coyoacán? Por ejemplo, ¿no? Tenemos datos administrativos Ok, la población de Coyoacán Dime cuál es Calcúlala Y nos da Que son Cerca de Más de 600 mil personas ¿No? Entonces Estamos Convergiendo Algoritmos Es decir Manera de manipular La información Con datos ¿Qué pasa si le preguntamos ¿Cuál es la ruta más corta Entre la ciudad de París Y la ciudad de Querétaro? Bueno Pues Necesitan un algoritmo Para calcularlo, ¿no? Ok El algoritmo está ahí Y nos dice Esta es la ruta más corta Desde París Hacia Querétaro La geodésica Entonces Fíjense ustedes Que siempre está entendiendo Lo que le queremos dar ¿No? ¿Qué pasa si le decimos Un estegosauro Es un dinosaurio Lo interpreta Nos da una cierta información Sobre un dinosaurio Incluso hasta una imagen Podemos preguntarle más cosas ¿Cuál es el nombre científico Del maíz? Bueno Lo escribimos El nombre científico del maíz Le damos calcular Y nos dice El resultado Entonces Todo lo que está pasando aquí Es convergencia entre datos Y Algoritmos Y son millones Son muchísimos datos Son Es casi toda la red estructurada En datos Ok Vamos a Continuar ¿Quién escribió 100 años de soledad? Pues fue Gabriel García Márquez También hay datos literarios Hablando de literatura Pues dime ¿Cuál es el premio nobel De literatura? ¿Cierto? Le damos computar Y lo que nos va a generar Es una lista De la gente Que ha ganado Los premios nobeles De literatura La lista también Aparece De manera Cronológica Y aparece Mario Vargas Llosa Pues fue el último En ganarla ¿No? En este año 2010 Entonces Tengan siempre en mente La idea de que Aquí siempre hay una convergencia De datos Que ya existen en la red Más algoritmos Que están manipulando La información En todo momento ¿Cierto? Otra pregunta ¿Cuál es el edificio Más alto En la Ciudad de México? Pues me da una lista De los más altos Ordenados por Por altura Obviamente ¿No? ¿Cuántos euros Hay En En 200 pesos? Entonces Es una pregunta financiera ¿Cuántos euros Hay En 200 pesos? Pues Hace El cálculo Como sabe Matemáticas Hace el cálculo Dice Pues son cerca De 11 euros ¿No? Y está Nos da la gráfica De Cómo fue variando Esa tasa ¿Cuál es el Producto Interno Bruto De México? El Producto Interno Bruto de México Es Y está ahí Está la cantidad Por año Nos da un historial Y alguna otra información Que también nos puede ayudar A entender ese número Podemos hacer comparaciones ¿Cuál es el Producto Interno De México Comparado con el de Francia? Están los dos datos El de México El de Francia Y Yo voy a meter información De ambos países Otra pregunta Que podemos hacerle Microsoft Contra Apple Es decir Una fecha El 21 de Marzo El 21 de Marzo De hecho es la fecha En la que yo nací Y pues Nos va a sacar Todo lo que puede sacar Acerca de De la fecha Y lo que puede calcular ¿No? Pasaron tantos días Ocurrían tales eventos Y la luna Tenía tal fase Y hablando de la luna Por cierto ¿Dónde está la luna? Lo que les preguntaba Hace rato Bueno Vamos a preguntarle ¿Dónde está la luna? Y nos tiene que decir Dónde está ubicada En estos momentos Las coordenadas Y nos va a dar también Una Una gráfica Espacial Del cielo En estos momentos Obviamente El buscador Sabe que estamos En el Distrito Federal ¿Dónde está La Estación Espacial Internacional? Bueno También podemos preguntárselo Porque esa información También está disponible En la red Y Wolfram Alfa Nos da la respuesta De hecho nos da Un mapa Con la trayectoria Que ha seguido La Estación Espacial Internacional En los días anteriores ¿No? O en el tiempo anterior Otra pregunta ¿Cómo es? Bueno ¿Cuál es El clima En la ciudad Donde nació Borges? ¿Cierto? Puedo entenderlo Porque tiene Algoritmos matemáticos Para hacerlo Y tiene información De clima De varias ciudades Del mundo Entonces ¿Dónde nació Jorge Luis Borges? El clima En ese lugar Nació en Argentina Nos da los valores De precipitación Temperatura Humedad Etcétera Entonces fíjense ¿Cómo uno puede armar Preguntas muy complejas Y el sistema Lo va a entender Y va a encontrar Los algoritmos Suficientes Para calcular La respuesta ¿Cuáles fueron ¿Cuáles fueron Los temblores En la ciudad De México Los últimos Ocho meses? Bueno La ciudad De México Nunca ha sido El epicentro De algún temblor ¿Verdad? Entonces Pues no ha habido Temblores Pero vamos a decirle Dame los temblores De México De México Como país Lo que nos va a dar Va a ser una gráfica Del país Mostrando los puntos Donde ha habido Epicentros Y mostrando Justamente La intensidad De cada uno De los eventos Y abajo Pues la gráfica De intensidad Respecto al tiempo Bueno ¿Qué más podemos preguntarle? Vamos a A preguntarle Hacer una comparación De la revolución mexicana Contra la revolución rusa Entonces Lo que va a mostrar Va a ser Una Gráfica De quien inició Los movimientos Y abajo Una gráfica De la línea de tiempo Es algo que se puede Computar Es decir Podemos aplicar Matemáticas Incluso para Sacar información De eventos históricos ¿Qué pasa Con el número De personas Que hablan maya? Bueno Pues son 705 mil personas Y muestra Cómo está distribuida Entre México Y Belize ¿Qué pasa Si le preguntamos Algo químico? Digamos Dime Dime algo Sobre el etanol El etanol Es una fórmula química Nos da la fórmula Nos da Su estructura En tres dimensiones Y demás Propiedades Químicas Valores químicos Que nos pueden Ayudar Hablando de química ¿Qué pasa Cuando comparamos El oxígeno Con el Carbono Y el nitrógeno? Bueno También nos va a hacer Una tabla de comparación Nos va a decir Estos elementos Están ubicados En esta parte De la tabla periódica Y Tiene ciertas Propiedades químicas Los tres combinados Nos va a dar Una comparación De las tres entradas Que le dimos Podemos preguntarle Cosas de la vida cotidiana ¿No? ¿Está lloviendo En Monterrey? Quizás vamos a Monterrey Le preguntamos ¿Está lloviendo En Monterrey? Bueno Pues nos va a dar Una respuesta Nos dice Nos dice No, no No está lloviendo En Monterrey Pero nos da Una Una gráfica De De predicciones Y de Eventos que han pasado ¿No? De lluvia ¿Qué pasa? Si uno quiere irse A mover a otro lugar Otra ciudad Por ejemplo Nueva York ¿Cuál es el costo De vida En Nueva York? Bueno Pues nos va a dar También una tabla De cuánto Vale rentar una casa Comprar una casa Etcétera ¿No? ¿Qué pasa Si le preguntamos El índice De masa corporal De una persona Que mide 1.78 metros Y pesa 90 kilogramos Bueno Pues también Nos va a decir Esta persona Pues Está De sobrepeso ¿No? Tenemos algoritmos Para calcular El índice De masa corporal De expertos Y tenemos datos De gente Pues que Que le ha metido ¿No? Gente Que es experta Justamente en este tema Bueno Esto es ¿Qué pasa? Si me tomé dos cervezas Que he contenido de cola Y la sangre ¿No? Bueno Pues aquí hay una gafra Que me dice Estoy abajo Del límite permitido Para manejar Es muy útil ¿Cierto? ¿Qué pasa? Si le pregunto Voy caminando 20 minutos A una velocidad De 5 kilómetros Por hora Entonces me va a decir Cuánta energía He consumido Y algunas otras Propiedades Que me pueden ser Muy útiles Comprado masculino Con femenino Etcétera Y por último ¿Qué pasa? Si este buscador Le meto la palabra TED Bueno Pues va a decir Que TED Es Es un aeropuerto Pero Si se fijan arriba Hay varias suposiciones TED También puede ser Un Un nombre Un nombre propio En los Estados Unidos El nombre TED Pero Si le meto Otra Otro supuesto Que está ahí También puede ser Un dominio Un dominio de internet Que de hecho Es De las conferencias TED Pero también Arriba dice Puede ser Es una organización Libre de lucro ¿Cierto? Y Va a parecer que Aún estamos Investigando Acerca de eso Por último Pues muchas gracias Aplausos Aplausos Gracias.